desde que el nuevo bin no es perfecto y te explico las razones microsoft realmente quiere que uses edge en ios y en windows y se está volviendo algo muy molesto windows 11 tendrá un modo más rápido de forzar el cierre de un programa pero también microsoft ha burlado de una gran actualización del explorador de archivos pero no solamente eso sino que ya hay una nueva compilación para el canal beta hay nuevas novedades que se han descubierto y también microsoft confirma que las actualizaciones del controlador para windows 11 están fallando vámonos con esa intro y comenzamos qué tal como siempre sean bienvenidos a un nuevo vídeo destacando las notas informativas relevantes vámonos directo ya el grano porque si pensabas enrollarte en un chat indeterminable con el nuevo bin hay malas noticias porque microsoft limita su uso para evitar toda clase de desvaríos y es que en los últimos días se ha descubierto que chat gpt con este nuevo bin que está integrado no sólo son infalibles sino que ofrecen respuestas extrañas no es tanto que se equivoquen en sus respuestas sino que a lo largo de la charla pueden llegar a desvariar confundirse incluso resultar ofensivos usuarios han comprobado todo esto y también la propia microsoft que ya ha advertido en las sesiones de chat muy largas pueden confundir al modelo así es que como explica microsoft en su blog desde hoy el sistema estará capado con un límite de 50 turnos por día y 5 por sesión con su chat box más concretamente microsoft entiende por turno una interacción completa con el modelo es decir una pregunta del usuario y respuesta del chat box así es que ojo porque no es tan perfecto vámonos con consiguiente porque microsoft realmente quiere que estés usando edge en ios y en windows y ahora ya se está volviendo algo muy molesto las campañas de microsoft para obligar a los usuarios a usar su navegador sin duda totalmente irrelevante y microsoft planea convencer a millones de personas en nadie para que cambies un navegador actual a edge si usan outlook en ios es probable que tengas chrome o safari como navegador para determinado pero microsoft quiere que pruebes edge especialmente si confías en un cliente de correo por ejemplo es posible que si deseas usar safari pero abre cualquier enlace de otro se te pedirá que uses edge en su lugar y dadas las frecuentes ventanas emergentes para diferentes tipos de archivos y según las últimas pruebas microsoft ha implementado esta función para todos los usuarios de otros aunque de manera completamente aisladas de hecho microsoft lo está haciendo porque quiere que experimenten una navegación rápida y segura que sólo es posible cuando cambias a edge esta táctica podría haber provocado un aviso de los reguladores anti monopolio si hubiera sucedido hace un par de décadas así es que ya están las nuevas advertencias ahí las nuevas políticas porque si están utilizando una aplicación proveniente de microsoft que te estén bombardeando para que utilices a fuerza el navegador edge y bueno esto lo está que el día de ayer pero abordamos un poco más a detalle acerca de la nueva función que estaría por llegar en windows 11 que es el modo de forzado rápido el cierre de un programa de manera completamente eficaz ahora desde la barra de tareas y es que si esto es como he dicho lo destaque ayer se descubrió en una reciente compilación esto estaba como tal adoptado en la herramienta de administrador de tareas es decir forzar un cierre finalizar la tarea y finalmente ahora que esto se esté implementando desde la propia barra de tareas se agradece demasiado así es que de hecho ya se puede habilitar esta función y te voy a estar dejando todos los pasos ahí abajo en descripción prácticamente es irte al repositorio de jihud descargar la herramienta vive tool abrir lo que es el cmd y colocar ahí el aire de la funcionalidad de esta manera se activa y reinicias y ya finalmente tienes ahí lo que es esta nueva función pero como dicho esto únicamente pueden probarlo ha estado de manera oculta en la compilación 25 mil 300 para windows 11 vámonos con lo siguiente porque esto también lo abordé en el canal secundario microsoft se burló un poco de la gran actualización del explorador de archivos para windows 11 ahí se filtró un poco más acerca de cómo van a mudar de windows hack sdk a lo que es la integración win 3 acceso a nuevas appys y prácticamente todo esto a modo developer obviamente todos los términos ahí manejados pero prácticamente es la migración que estarán haciendo un cambio que no lo verán ahí de manera sustancial pero si los developers y bueno obviamente los usuarios en general verán un cambio como el siguiente que prácticamente sería la esperada renovación del explorador de archivos en cuanto a lo que es la interfaz está obteniendo una página de inicio que ofrece lo mejor de la experiencia para microsoft 365 también ahí contará con una fuente de archivos recomendados en la barra de herramientas los botones los menús contextuales las ventanas de propiedades y más ventanas emergentes tendrán cambios de diseño de acuerdo con las referencias en las compilaciones de vista previa así es que no sabemos a ciencia cierta cuando se van a implementar todo esto pero se sabe y se destaca que va a ser en este año y ahora vamos a destacar lo siguiente porque también el día de ayer se dio el lanzamiento de una nueva compilación para el canal beta ya sabemos que una compilación es la implementación de nuevas características y la otra nueva funciones desactivadas de forma predeterminada que hay de nuevo están ya lanzando los nuevos widgets de messenger spotify phone link in game pasa así es que llega el tablero de widget navegación rápida con selección ahí para darle clic en el botón de más y de esta manera está añadiendo los nuevos widgets implementados así que con el lanzamiento de windows sdk 1.2 los developers ahora pueden crear widgets para sus aplicaciones a lo que ya lo habían tenido los del canal de desarrollo pero finalmente ya lo están obteniendo el canal beta la nueva política comercial habilitar las funciones introducidas a través de servicios que están desactivadas de forma predeterminada ya está llegando también al canal beta otros cambios y mejoras para los dispositivos que están unidos a la sur actúe active director y personalizaron su experiencia al ofrecer contenido recomendado basado en la inteligencia artificial dentro del menú inicio cuando abras el menú inicio encontrarás contenido relacionado que te ayudará a prepararte para las próximas reuniones acceder rápidamente a los archivos y de esta manera estar encontrado todo de manera agilizable hay correcciones también se solucionó un problema que causaba que la barra de tarea se cortara después de los cambios de resolución ambas compilaciones están obteniendo un gran puñado de correcciones no te voy a estar mencionando cada una de ellas pero son errores prácticamente en el explorador de archivos en el administrador de tareas otros problemas completamente externos que se han presentado también que destacar que phantom os en tres ha develado que hay otras funciones ocultas pero ahora en la compilación 25 mil 300 para el canal de desarrollo parece incluir sugerencias sobre cómo funcionará la galería del explorador de archivos parece que mostrará el contenido de la carpeta de imágenes de forma predeterminada y para reales previo podría obtenerse la actualización cabe 502 29 13 para 22h2 que se supone que incluye la nueva política de cuadros de búsquedas de la barra de tareas agregada en el canal beta y vamos a rematar este vídeo con que microsoft confirmó que las actualizaciones del controlador de windows 11 están fallando con un error según varios informes en el foro de microsoft y en el centro de comentarios hay un nuevo problema de actualizaciones en windows 11 algo completamente muy ocasional microsoft confirmado que está al tanto de los informes pero no hay nada que preocuparse ya que el error el 0 x 870 103 es de hecho inofensivo y puede ignorarse con seguridad los controladores de windows 11 son esenciales ya que son software necesario para algunas aplicaciones o hardware y algunas personas se apresuran a instalarlo ya que se creen que las actualizaciones de controladores pueden hacer que su dispositivo fusione sin problemas cosa que no sucede según docenas de publicaciones del feedback hood la actualización del controlador de windows 11 está fallando con un código de error el que ya he mencionado con anterioridad y también se han presentado otros códigos de error y bueno un usuario frustrado en el feedback hook ahí mostró su queja mostrando obviamente que el error está persistente ahí en su sistema hay una gran cantidad de comentarios negativos en torno a esta actualización y hay una gran cantidad de comentarios negativos en cuanto a lo que es este error pero hay que mencionar que está persistente esto en los canales de beta y relays preview así es que nadie se escapa de este tremendo fallo así es que nada yo hasta aquí voy a estar despidiendo no hay de momento alguna solución microsoft destaca que hay que pausar las actualizaciones o usar el solucionador de problemas de windows update para ayudarte a resolver este fallo y bueno nada hay que esperar a ver qué dice michael si lo corrige aunque de momento como dicho persistente canal de beta y relays preview hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima bye bye y 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 Gracias por ver el video.